¿Por qué tuvo que subirse ahí, en ese lugar? ¿Por qué tuvo que derramar toda su sangre? ¿Por qué tenía que estar desnudo? ¿Por qué? Y después de todos esos, ¿por qué decidí escribir esta canción y decirte aquí en la calle por qué? Va. Es gratis, por cierto. ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué tuvo que llorar? ¿Por qué tuvo que sufrir así? Oye. ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué tuvo que llorar? ¿Por qué tuvo que sufrir así? En una cruz destrozado así. Oye. En una cruz destrozado así. Te pregunto por qué. ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué tuvo que llorar? ¿Por qué tuvo que sufrir así? ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué tuvo que llorar? ¿Por qué tuvo que sufrir así? En una cruz destrozado así. En una cruz destrozado así. Te pregunto por qué. Para que tú puedas ser perdonado así. Para que tú puedas ser perdonado, perdonado. Para que tú puedas ser perdonado, perdonado. Para que tú puedas ser perdonado, si le pides perdón y le entregas el corazón, amigo, tú podrás ser hoy perdonado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!